bienvenidos y bienvenidas a mi canal diego en la lucha es indiscutible que la agenda mediática internacional en nuestros días está totalmente enfocada en el conflicto rusia ucrania la mayoría de poderosas empresas mediáticas del mundo se dedican a crear contenido emotivo sobre el conflicto e incluso se han remarcado los tintes racistas para tratar a los refugiados que como son blancos de ojos azules valen más que los africanos que cruzan el mediterráneo a raíz de los conflictos que europa y eeuu han creado en ese continente y por supuesto esto no es noticia para las corporaciones mediáticas del mundo pero regresando al tema central el conflicto ucrania rusia tienen muchas direcciones y es la base para la toma de decisiones por parte de occidente ya eeuu está tratando de negociar con venezuela para la venta de petróleo pero venezuela pide la devolución de empresas confiscadas como citco el nuevo interés occidental es por supuesto alimentar enemistades y por eso recientemente una delegación del ministerio de defensa de colombia sostuvo un encuentro en eeuu con representantes de la organización del tratado del atlántico norte o sea la otan donde se resaltó el compromiso de la administración de iván duque con ese organismo recordemos que la otan es esta organización militar que unifica países de la unión europea más eeuu colombia y su gobierno ruegan por entrar plenamente al organismo aunque no se cumpla con los requisitos pero veremos qué decisión toman los integrantes y si nos detenemos a observar el panorama es claro en qué dirección se desarrollarán los acontecimientos mientras tanto el ministerio de defensa colombiano escribió en twitter que colombia como socio global de la otan busca participar en la transformación de la capacidad de la alianza en un entorno en constante cambio abordando nuevas tareas y desafíos y además representantes del gobierno de iván duque destacaron que la visita a la otan tuvo como objetivo fortalecer los canales de comunicación y reiterar el compromiso de colombia para trabajar con la alianza en especial la conexión entre la parte política y militar y cuál es el interés del organismo en integrar a un posible socio tan lejos de europa por supuesto hostigar a venezuela porque fíjense que recientemente el gobierno de colombia realizó un ejercicio militar en conjunto con la fuerza armada estadounidense algo muy preocupante este ejercicio contó con la presencia de un submarino nuclear de eeuu todo esto se realizó en el mar caribe muy cerca de los límites marítimos con venezuela supuestamente para garantizar el trabajo conjunto por los intereses colombo estadounidenses en el mar caribe por supuesto que este tipo de provocaciones no es nueva y colombia sabe perfectamente que venezuela está armada hasta los dientes con armamento de última tecnología y una preparación no sólo militar y de reserva también con el cuerpo de milicianos civiles que se unieron en la conformación de una tropa de 4 millones de personas que han adquirido formación en inteligencia contra inteligencia y entrenamiento en pocas palabras estados unidos y colombia saben que invadir o atacar venezuela no es posible ya lo trataron pero no pudieron precisamente por la inteligencia y contra inteligencia civil y militar además el país liderado por nicolás maduro tiene un plan muy bien elaborado y conocido por el gobierno colombiano para atacar varias regiones del país neogranadino en respuesta a una arremetida militar colombiana es decir el conflicto se correría directamente al país de iván duque pensará el gobierno de los eeuu o el gobierno colombiano que es que si desde allí se va a hundir una acción militar contra el mapa de venezuela y esto y esto es colombia contra contra la república venezuela se va a quedar cruzado nuestro sucoi tendrá la responsabilidad un río que divide a colombia de desde el sur a norte que es el río magdalena y tiene siete puentes fundamentales la primera acción de nuestra fuerza aérea es derribar estos puentes para dividir a colombia en dos porque una vez que colombia se mete en esta aventura el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano claramente estados unidos está tratando de demostrar fuerza y poder pero lo hace jugando con dos caras porque sabe que está perdiendo la contienda recordemos que colombia tiene al menos siete bases militares estadounidenses y que ha cedido su soberanía aérea terrestre y marítima al gobierno del norte por lo tanto estos ejercicios son simplemente provocaciones guionadas que no pasarán de eso la lectura política que hay que darle a estas acciones debe ser pragmática porque en el ejercicio político de alto nivel no hay lugar para los extremismos un ejemplo de eso es la reciente visita de miembros del gobierno estadounidense a venezuela para negociar y es que estados unidos necesita petróleo porque es el país con el mayor consumo de crudo del mundo y esto es increíble porque el país de norteamérica tiene 350 millones de habitantes y países como china con 1.400 millones de habitantes consumen menos petróleo imaginemos el derroche energético que demanda el estilo de vida en el país del tío sam bueno es claro que pese a cualquier conflicto el petróleo tiene que seguir corriendo es tan necesario como el agua que tomamos y con las sanciones a rusia estados unidos quiere llegar a acuerdos petroleros con una venezuela ya sancionada pero adivinen que aquí es donde entra la jugada de ajedrez del presidente venezolano nicolás maduro porque en la primera ronda de negociación si bien dijo estar dispuesto a vender petróleo estados unidos ya no serán los términos que exige el tío sam sino los términos de venezuela y es por eso que están exigiendo la devolución de la mega refinería citco que tiene venezuela en estados unidos junto a más de 10.000 estaciones de servicio esto está valorado en más de 11 mil millones de dólares todavía estados unidos no aceptado la negociación pero ven cómo se van dando vuelta a las fichas hace un par de años atrás pintaban a maduro como un hombre débil y sin posibilidad de sostenerse en el poder con un embargo internacional sin precedentes y con cero producción petrolera hoy no sólo la producción petrolera venezolana está en un millón de barriles diarios con sanciones de eeuu incluidas sino que ahora venezuela expone condiciones en una mesa de negociación con eeuu en lugar de aceptar la imposición como siempre hacen los norteamericanos eeuu y las potencias del g7 ya no están en una posición de poder absoluto ahora no imponen ahora deben negociar porque todas sus acciones tienen consecuencias y ya han acumulado muchos enemigos que tienen lo que ellos necesitan recursos energéticos europa no tiene recursos energéticos suficientes y estados unidos consumen demasiado esto se transforma sin ninguna duda en una herramienta de negociación porque ya no tienen títeres gubernamentales en todo el mundo ahora tienen resistencias fuertes y no hay manual de ataque que pueda contra los pueblos conscientes vos qué pensás colombia se animará a realizar algún acto de agresión contra venezuela leo tus comentarios te pido que te suscribas a mi canal active la campana de notificaciones en la opción todas y compartas muchas gracias